Don Juan de Escobedo. Mi buen don Mateo Vázquez, una cara amiga por fin. Permitid que os presente al embajador de la serenísima República de Venecia, el señor Tiepolo. No recordaba como hombre que frecuentara las antesalas. Como podéis ver, son miserias del oficio. De un oficio que no ha cambiado en cien años. No sé ni cuánto llevo en la antesala. Su majestad podría tener más consideración con quien obra en el nombre del gobernador de Flandes, su propio hermano. Y un héroe reconocido en todas partes, excepto en su casa, al parecer. Moderao, señor. No voy a callarme porque yo jamás me he callado ante nadie. Y menos cuando hablo de a quien represento. Bueno, ¿y habéis vuelto ya a vuestra casa? No me lo recordéis. Sí, he vuelto a mi casa. Pero el caso es que ando corto de servicio. Sí que es una casualidad, porque estábamos hablando de una criada que va a quedarse sin trabajo. Yo regreso a Venecia a servir a mi señor el Dux. Este es un presente de despedida para las infantas. ¿Qué os parece? Muy bonito. ¿Y? Bien, bien. Tengo que despedir a todo el servicio de mi casa. Son pagos e inútiles, pero hay una criada que es una joya y me da lástima que se quede en la calle. ¿Y decís que es de confianza? Es de una honradeza crisolada y virtuosa. Os la recomiendo. Don Juan de Escobedo. Don Juan de Escobedo. Por fin me recibe. De no ser porque me envíe a mi señor Don Juan de Austria, habría abandonado la antesala. ¿Señores? Oh. Sobre esa criada. Decidle que se presente en mi casa mañana por la noche. Lo que sí os pido, señor de Escobedo, es que expongáis vuestra solicitud con la mayor brevedad. Majestad, mi solicitud costa de un solo punto. Dinero. Dinero para Flandes. Dinero para Don Juan de Austria. Dinero, dinero. Estamos hipotecados con los bancos de media Europa. Los curiales, los grimaldis, los espínolas. Dinero. Siempre dinero. ¿Acaso no hay en mis reinos quien sepa pedir otra cosa? Decidme, ¿qué compraríamos con ese dinero? Mosquetes y munición. Y la paga de los hombres que llevan siete meses sin soldada. Majestad, pero... Sosegaos. No tembléis más. ¿Y qué es lo que mi querido y amado hermanastro pretende hacer con más mosquetes? Hoy el gran enemigo en Flandes es Inglaterra. Y cuando los rebeldes se hayan rendido, nuestro plan... El plan de vuestro hermano es llevar la guerra a Inglaterra contra la reina Isabel. Bella. Sin duda es muy... osado. Lo que Don Juan pretende es librar a María Estuardo del encierro en que la mantiene la reina de Inglaterra. Así contaríamos con Escocia. Con el dinero que os pido, pagaríamos a las tropas que arrebatarían a la reina Isabel el trono. El papa nos apoyaría. Para él sería una cruzada contra la herejía luterana. ¿Y quién, si puede saberse, ocuparía el vacante trono inglés? Si se casara con María Estuardo, cuyos derechos nadie osa discutir, podría ser el mismo Don Juan de Austria. Don Juan de Escobedo, habéis vuelto de Flandes con muchas ambiciones. Demasiadas, quizá. Sé que no necesitáis un presente para recordar a un buen amigo, pero...